Bueno Humberto, retomamos el contacto porque en las jornadas de acero y con alguna que otra polémica se aprobó el proyecto de ley propuesto por Cabildo Abierto que delimita el área de deforestación en nuestro país. Estamos con Rafael Menéndez, integrante de Cabildo Abierto, diputado por ese partido. Concretamente, ¿qué significa que se delimite el área de deforestación y qué representa para el país también? Bueno, buenos días. Básicamente lo que pretende el proyecto de ley es dar un marco regulatorio de una actividad que se ha venido desarrollando fuertemente en el país. Bueno, hay que decirlo con subsidios y exoneraciones que otras actividades productivas no lo tienen. Y concretamente lo que intenta es delimitar la producción forestal a aquellas áreas establecidas en la ley forestal como terrenos de prioridad forestal. La ley 15.939 del año 87 establecía terrenos de prioridad forestal. Sobre esos terrenos se plantó mucho, pero bueno, una vez que se fueron sacando subsidios, la actividad forestal fue avanzando sobre terrenos más productivos, terrenos de alto índice conía. Y tal es así que llegamos al día de hoy con 1.100.000 hectáreas plantadas, de las cuales 300.000, más de 300.000 hectáreas están plantadas fuera de zona de prioridad forestal. Menéndez, esto ha despertado cierta polémica en la interna de la coalición multicolor. Ayer hubo un cruce entre el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, con Ope Pasquet del Partido Colorado. Hubo cierta disputa, se cuestiona Cabildo Abierto de presentar este proyecto que tuvo el apoyo del Frente Amplio, también del PERI, que no hubo el tiempo suficiente de discusión. ¿Cómo queda la situación actualmente? Yo creo que la coalición está más fuerte que nunca, estas instancias no van a ser las primeras que se den. Hay que recordar que hace pocos días se votó una ley de privatización de aeropuertos entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, y eso es bueno que así suceda, eso es parte de la democracia. Es un proyecto de Cabildo Abierto, en donde el Frente mostró su apoyo y el PERI también. Creemos que ahora en el Senado se va a dar una nueva discusión. Un proyecto lo discutimos mucho, esto fue muy discutido en Comisión de Ganadería, se recibieron a todos los actores forestales, tal es así que el proyecto original fue modificado, corregido, para finalmente la versión que se aprobó ayer. Sin embargo dicen que faltó discusión y analizar un poco más el tema. Sí, el proyecto original hace ocho meses que lo estamos discutiendo, ocho meses, yo entiendo los tiempos parlamentarios y no estoy acostumbrado a ellos, pero creo que no podemos esperar ocho meses más para una nueva discusión. Este proyecto sale por todos los aportes que hizo la cadena forestal, incluso el Ministerio de Ganadería con la dirección forestal compareció a la comisión. Hace dos meses que lo tienen todos los integrantes de la comisión de ganadería, a los cuales se les pidió aporte, algunos los hicieron y algunos no. Hace un mes que entró nuevamente a comisión de ganadería y fue además anunciado que se necesitaba definición sobre el tema. Menéndez, muy amable por este contenido. Gracias a ustedes, muy amable. Le da la palabra el diputado de Cabildo Abierto, siguen ustedes. ¡Gracias!